Me besaba mucho, como si temiera irse muy temprano. Su cariño era inquieto, nervioso. Yo no comprendía tan febril premura. Mi intención grosera nunca vio muy lejos. Ella presentía, y ya presentía que era corto el plazo, que la vela herida por el latigazo del viento aguardaba ya. Y en su ansiedad quería dejarme su alma en cada abrazo, poner en sus besos una eternidad. Me besaba mucho. Autor, Amado Nervo, poeta y prosista mexicano. Algunas de sus obras fueron El Bachiller, Poesías Completas, La Hermana Agua, En Paz, entre otras. En esta hermosa composición, el poeta nos habla de entregar todo ese amor que tenemos para dar. Y hablamos de los distintos amores, del amor fraternal, del amor de pareja, del amor ágape, del amor hacia padres, hacia hijos, hacia amigos, hacia las mascotas, el hecho de no guardarnos ningún sentimiento hacia las personas de nuestros afectos. Que cada día cuente, y que no pase un solo día de nuestra vida sin expresar ese amor, porque nunca sabemos cuándo será el final. Voz y comentarios, Mayra Solís de Jesús Abril 2024 20, 24 24 24 25 24 25 24 26 Leadership 25 24